Como parte de nuestro compromiso con el avance de la educación legal y la participación activa en los principales eventos del sector jurídico en Colombia, representé a nuestra facultad en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal Jairo Parra Quijano, que se celebró en la ciudad de Bucaramanga. Durante este evento, que reunió a más de 3.000 participantes de manera presencial y 2.000 más de manera virtual, participé como panelista en el Conversatorio sobre Arbitraje Tributario, junto con Ruth Yamiles Alcedo Yunes, socia de Ernst & Young, Colombia. Este espacio fue una valiosa oportunidad para reflexionar y debatir acerca de la necesidad del arbitraje tributario, tanto a nivel nacional como internacional, como una alternativa efectiva para la solución de conflictos en esta materia. Ante mi intervención, abordé los proyectos de ley que se han presentado en torno al arbitraje tributario y compartí el panorama internacional sobre cómo algunos países de la región lo han adoptado. La discusión se focó en la importancia de ofrecer mecanismos alternativos de solución de controversias eficientes y accesibles que puedan aliviar la carga de la jurisdicción y brindar mayores garantías tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes. Además del conversatorio, el Congreso también incluyó la premiación del concurso de semilleros, donde nuestra facultad destacó al obtener el tercer puesto con la ponencia titulada Igualdad procesal de las partes, barreras de acceso y propuestas para garantizar la igualdad de acceso a la administración de justicia de las personas con discapacidad. Este reconocimiento es un reflejo del compromiso de nuestros estudiantes y profesores en la investigación de temas fundamentales para el derecho procesal. Seguiremos trabajando para fortalecer el desarrollo de la competencia de gestión de conflicto de nuestras y nuestros estudiantes, contribuyendo al debate jurídico a nivel nacional e internacional. Gracias. 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 Gracias.